y Manuel el Chino Flores acaba de revelar información este día en un programa de televisión información confidencial de su persona información que le puede traer problemas con todo el pueblo salvadoreño porque uno de los que estaban ahí de los presentadores le preguntó y le dijo que si alguna vez había estado en China y él con sus propias palabras dijo de que se había estado en China en el pasado y que había comido y esta es la parte que el Salvador se la puede llegar a cobrar en estas elecciones de por si nadie lo quiere que había comido murciélago y que le había gustado que le gustaba mucho el murciélago en sopa murciélago frito murciélago a la tártara murciélago asado de todo y lo peor es que cuando le preguntaron que a qué sabía el murciélago este hombre dijo que el murciélago sabía a murciélago increíble por supuesto todo el Salvador lo tiene ya como el principal sospechoso de traer el COVID al Salvador este es el principal sospechoso que es hasta el final para que usted vea el vídeo no estoy inventando donde él dice que él comió murciélago que le gusta el murciélago que disfruta el murciélago ponga atención usted al vídeo que va a seguir escuchando esto de los murciélagos y todo eso es real si además el murciélago es un como se llama es un mamífero verdad y nosotros ya lo probaste los cusucos lo probaste y qué tal rama a qué sabe a murciélagos